3-57-25 es nuestra vía de comunicación, la cual está habilitada por si quieran seguir sumándose al programa y dejando su comentario sobre los diferentes temas que vamos desarrollando a esta hora de la tarde en el aire de Dial Radio TV de Rivadavia San Rafael. ¿Sabías que si en tu trabajo realizás o has realizado por tiempo prolongado algunas de las siguientes actividades? ¿Permanecer mucho tiempo parado? ¿Levantar objetos pesados? ¿Conducir vehículos? ¿Permanecer sentado por tiempos prolongados? ¿Trabajar principalmente hablando, docente, telemarketer, etcétera? Y tenés algunos de estos síntomas, dolor de espalda, hiatus o difonía, adormecimiento en brazo y o piernas, várices, problemas auditivos, etcétera. Es probable que tengas una enfermedad laboral. Si la misma es debidamente diagnosticada y documentada, te da derecho a obtener beneficios de la ART. Estudio Jurídico Sarmiento, celular 264-6946-51, Barcala 180, Local 2. Estudio Jurídico Sarmiento. Muy bien. Bueno, vos sabés que...